¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí escucharás todos los éxitos de moda en inglés y en español Para que el cuerpo se vaya calentando Y con el ritmo de la música sea una experiencia inolvidable Un aspecto muy importante en lo que es el Bar del Hielo Sin duda es el outfit y la verdad el ambiente Con todos nuestros amigos que están acá Que los podemos ver aquí sentados ¿Cómo tienes que venir a este lugar? Cómoda, pero bien elegante, bonita Con los abrigos es suficiente Si cubren, te dan guantes Y la verdad está muy padre, muy padre el concepto Nos vamos a pegar el pecho al Capitán América Que está bien sexy, bien guapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el calor humano hará que esta experiencia sea única y no olvidable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!